Música Bien señores, estamos de vuelta con Matinal, Loreny Solano y Alberto Caminero, Tercio Maldonado, quienes hablan para conversar con el licenciado Miguel Teara Harton, que es el secretario nacional de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno y uno de los voceros del candidato presidencial Luis Abinader. Miguel, un placer de tenerlo. Muchas gracias. Muy buenos días. El discurso del presidente en el día de ayer, muy oportuno justamente para hablar de eso. Sobre todo que él habla de que redujo la pobreza, la desigualdad, crecimiento económico, el mayor de América Latina. Háblenos de eso. Mira, empecemos por lo del crecimiento. El crecimiento económico en la República Dominicana es el más alto de América Latina desde el año de 1950. 70 años creciendo. No solamente eso, sino que en esos 70 años solamente ha habido 6 años recesivos. Y somos el sexto, no me acuerdo bien, sexto, séptimo país de crecimiento menos volátil en América Latina. Es decir, que lo que dice el presidente no es nuevo en los últimos 70 años en la República Dominicana. O sea, que no se le puede atribuir al PLD. Yo te digo, si empezamos en el año de 1950, solamente hay 6 años recesivos. ¿Cuáles son esos 6 años? Un 54, 53, 61. ¿No son recientes? No, el más reciente 2003-2004, donde la economía en el 2003 cae 0.5. El más profundo fue en la Guerra Civil, donde cae en 12% el Producto Interno Bruto. Hay dos años que son asociados de esos 6. Es el 65. Es el 65. Hay dos años de esos 6 que están asociados a temas políticos, como fue el del 61 y fue el del 65. Y está la crisis del 90, que es la crisis más profunda que registra la economía dominicana por razones económicas. O sea, una crisis económica. Aunque hubo también crisis política y eso, pero fue básicamente un quiebre, una situación económica. Y luego vino la, bueno, estuvo la de 1985, que fue cuando se dio el tránsito de azúcar, café, cacao y tabaco a la zona franca y el turismo. Fue ese periodo de transición, que es la transformación más profunda que ha registrado la economía dominicana desde su historia. O sea, nunca se había transformado 100 años de actividad económica. El azúcar, café, cacao y tabaco empiezan alrededor del año de 1880 y en 1980 entra en una crisis de 10 años que se desmonta. Y ahí viene zona franca y turismo. Y ahí hubo una crisis en el año 2005. Perdón, 2005 no, 1985, donde el producto cae alrededor de 2%. Y luego, bueno, la crisis de Balaguer, que fue en el 90, y la de 2003 o 2004, donde la economía solamente cae 0.5. Entonces, hay muchos factores que explican este crecimiento. Ha habido relevos en las explicaciones, pero no es un fenómeno reciente. En un contexto general, ¿cómo usted cataloga el discurso de ayer del presidente Medina? Sobre todo porque ustedes son la oposición y es importante conocer qué ustedes entienden de esto. Bueno, todavía el PRM no ha fijado posición en este sentido. Se está preparando, se está discutiendo. Creo que es un documento lleno de, digamos, exceso de entusiasmo, hay imprecisiones, hay verdades, media verdades, mentiras y media mentiras. Y ausencias. Y ausencias muy claras. Él habla del crecimiento económico el mayor de América Latina, usted dice que es de los años... Eso sí, eso sí. Pero en el caso... Perdón, ese es un caso donde él debió haber aclarado que eso no es un mérito, sino que tenemos 70 años en esa situación. Pero en el caso... De la pobreza. En el caso de que el gobierno ha creado alrededor de 800 mil empleos en 12 años. Muy bien. Ahí comete un error metodológico. O sea, cualquiera mejora el empleo cambiando la metodología. ¿Cómo así? Muy bien. Hay una encuesta que viene desde el año de 1991 a 2016, que es la que mide la encuesta de fuerza de trabajo. Y hay otra encuesta que empezó en el año de 2016, de hecho 2014, dos semestres, luego... Perdón, un semestre y luego viene 2015 completo, 2016 y de ahí en adelante. La encuesta de... cuando tú estás comparando peras con manzana, la nueva que se ha hecho, que empieza... Que tiene 2015 completo, 2016 hasta la actualidad, es una encuesta muy completa, nueva, con una metodología diferente, con nuevas preguntas, cambió completamente. Mejoró, mejoró, ¿eh? Extraordinariamente. Las estadísticas. Las estadísticas. Pero la consecuencia de eso es que hubo una ruptura. Entonces tú tienes que analizar... Solamente puedes analizar lo que ha ocurrido hasta el 2016 con una encuesta. Y en el 2016 en adelante con otra encuesta. Por ejemplo, un caso que te puedo decir... Cuando tú comparas, por ejemplo, 2016, y comparas 2016 de una y de otra, hay grandes diferencias. Miguel. Entonces, al tú tener esas diferencias, tú no puedes inferir una tendencia. ¿De qué haya bajado algunos niveles de pobreza? Sí, porque estábamos un pico. Porque él lo compara con el pico que hubo en el año 2003-2004. Sí, tardamos casi 14 años, 15 años, pero no en esas magnitudes que él se refiere. Por eso dije que hay medias verdades e inconsistencias. Pero, Seara Jatón, usted no le da ningún valor al discurso de ayer. No son cosas tangibles lo que dijo el presidente ayer. Bueno, si fueran tangibles, tú tendrías, en cuanto a calidad de vida de la gente, creo que si una de las cosas que hemos visto últimamente son las encuestas, ¿no? Ha habido encuestas de todos los colores en el último año. ¿Y qué indican esas encuestas? Que el principal problema que tiene el país es la seguridad y luego, en segundo, o se mueve, ¿no? Algunas veces es el problema de la seguridad ciudadana y otras veces es el tema de tres cosas que se refieren a lo mismo. Desempleo, inflación e salarios o alto costo de la vida. Miguel, ayer el presidente de la República, al concretar su discurso, hacía un llamado a no dar marcha atrás. Incluso decía que el cambio estaba escrito con mayúsculas, prefiriéndose a la consigna que tiene el Partido Revolucionario Moderno del que el cambio va. El presidente trató múltiples temas ayer, habló de energía, habló de la economía, habló de la infraestructura, habló de salud, habló de inclusión social, habló de turismo, en fin, muchísimas cosas. Un eventual gobierno de la oposición, y el PRM está encabezando las posibilidades del cambio de gobierno para este año 2020, ¿qué tendríamos que hacer para que ese crecimiento, usted dice que tiene 70 años, ejerza un efecto y resuelva muchas de las insatisfacciones que tiene el Cuerpo Social de la República Dominicana? Bueno, nosotros hemos fijado varios ejes en cuanto a intervención de políticas públicas. En el área productiva, nosotros estamos dando prioridad a tres, digamos, dimensiones de la actividad productiva. La generación de empleo, la generación de divisas y que estén esparcidas en el territorio. Una de las grandes dificultades que tenemos en la República Dominicana es que medir el éxito sobre la base del Producto Interno Bruto, o sea, el único indicador o la única evaluación de éxito, es que tú desterritorializas el éxito. No hay ninguna referencia territorial y por lo tanto el territorio se hace invisible, por lo tanto nosotros hemos querido incorporar el tema del territorio. Y sabemos también que una economía para poder crecer, la economía dominicana para poder crecer, necesita divisas. Y esas divisas no pueden provenir, deberían provenir, deberían provenir fundamentalmente de las exportaciones de bienes y servicios. Y si tú miras las exportaciones de bienes y servicios, tú vas a apreciar que como porcentaje del PIB ha habido una reducción. Y eso se ha compensado, afortunadamente, por una disminución también de las importaciones, por la caída de la factura petrolera. Pero hay que ponerle una gran atención a la generación de divisas por la vía de las exportaciones de bienes y servicios. Y generar un modelo donde las actividades que se fomenten generen empleos. Hay algunos puntos que yo les voy a mencionar del discurso de ayer, que lo voy a presentar para que usted me diga si esto ha hecho una transformación en el país, sí o no. Por ejemplo, los préstamos de banca solidaria, la mediana, micro, pequeña empresa, que son unos 200 mil millones. Eso hay que verificar esas cifras. Nosotros mencionábamos eso, que ustedes pudieran hacer la verificación porque debe haber estadística. Porque no son datos, no están datos publicados. Exacto. Entonces, el presidente, para referirse a un número, entiendo que en el discurso no es el sitio apropiado. Claro, debe entenderlo. Claro, pero debería inmediatamente un equipo decir, mire, en la fuente de este dato es tal y tal y tal y la publicamos. Claro, pero yo supongo que con la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública ustedes tendrían bastante material para poder confirmar si estas informaciones son válidas. Pero dice el presidente que Banca Solidaria ha otorgado unos 200 mil millones de pesos a las MIPIMES. Se creó el Sistema Nacional de Emergencias 911 que ha asistido a miles de personas. De 14 mil títulos en el 2012 que se habían dado en la historia republicana, llamamos 70 mil títulos a personas que estaban viviendo y trabajando a la tierra, pero que no estaban con el derecho. Yo no conozco la fuente de esa información. Ok. La TAN de Extendida. La TAN de Extendida es importante, pero lo único que ha ocurrido con la TAN de Extendida es que no hay contenidos. Ok, pero le estoy preguntando porque como es nuevo, tal vez lo que le falta sea justamente eso. O sea, tienen que dar contenido, perdón, porque la TAN de Extendida lo que se ha convertido es que en un depositario de jóvenes o de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Debería ser un espacio para que estas personas, estos jóvenes y estos niños, niñas y niñas puedan estudiar otras cosas. Debe reformarse el currículo. El INAIPI, que es la atención justamente a los niños. Es muy importante, pero no se ha logrado la meta. Ahí sí tenemos la cifra y la vamos a publicar. Sí, pero es un proyecto de este gobierno. No, porque eso viene desde la ley de 8701 de Seguridad Social. El CAID, que son los centros de atención integral a niños con algún tipo de discapacidad que no existía. Eso es importante. Eso es muy importante y debemos ampliarlo lo más posible. Sí, hay un centro que es integral también, que es para personas con problemas de salud mental. No recuerdo el nombre exactamente ahora, pero también existe. Se creó y se desarrolló el Banco de Sangre o el Hemocentro. El tema del turismo, él mencionaba del 7.5 millones de personas que han venido. El tema del turismo, él dijo una media verdad. Media verdad. ¿No ha venido esos...? No, él juntó los cruceros con el turismo que es de estadía. Ok. El turismo de los cruceros viene mediodía. O un día, o unas horas, va a un sitio... Llega a las 6 de la mañana y se va en la tardecita. Sí, pero no es... Cuando se habló de los 10 millones, no se habló de eso. Se habló de la estadía. Ok. Y desafortunadamente, por la razón... No se ha cumplido. No nos ha cumplido. Y desafortunadamente, por las razones que ustedes conocen, ha habido una reducción del crecimiento. Y los empleos, los 800, 900, 900... Ya yo te expliqué que eso es el resultado de confundir peras con manzanas. Miguel, el presidente de la República, sin duda, que fue allí al Congreso Nacional a rendir cuentas, pero a resaltar las cosas positivas de su gobierno, de los 12... O sea, de los 8 años de su gobierno. ¿Qué usted cree que le faltó al presidente citar en su discurso? Yo creo que hay varios temas. Yo creo que el tema principal de la economía dominicana y de la sociedad dominicana hoy día es el tema institucional. Tenemos una institucionalidad muy deficiente, al extremo, que el propio presidente de la República, creo que fue el año... A finales de 2018, dijo que él iba a esperar siete meses, una cosa así, para decidir si respetaba o no respetaba la Constitución. Entonces, eso transmite un mensaje inadecuado sobre el respeto a nuestras instituciones. Tenemos todas las dificultades que se han presentado en este país. El sistema de justicia no hay un árbitro. En la Procuraduría sabemos lo que son las investigaciones. De hecho, cuando salió lo de Pluta Catalina, de la información que proporcionó... O sea, salió de Brasil, lo que el presidente dijo... Lo que, perdón, el Procuraduría dijo que eso era una tabla de Excel. Sin embargo, en todos los países donde ocurrió eso, se dedicó una investigación a aclarar eso. El tema de la jueza... O sea, que tenemos debilidad institucional en el país, que usted dice. Muy fuerte. Y cuando tú tienes una debilidad institucional tan grande, un sistema de justicia que no funciona, no tienes árbitro. Y si no tienes árbitro, eso le cuesta mucho a una sociedad. Por eso se genera un crecimiento que no es tan incluyente. ¿El asunto de la corrupción? Corrupción, impunidad, faltó temas como plantear qué vamos a hacer con la deuda. Faltó discutir, ciertamente, el tipo de cambio se ha mantenido estable. Lo que le faltó decir es que el tipo de cambio pasó de treinta y tantos a cincuenta y tres. Miguel, a propósito de la deuda, el Estado parece tener una política circular de ir pagando y seguir tomando prestado. No, es más que eso. ¿Más que eso? Sí, porque le ha subido... ¿Cómo corregir? La deuda que él encontró eran como veinticinco mil millones o treinta mil millones y ahora están en cuarenta y cinco mil. Pero siempre mantener el flujo. Pago y tomo. No, pago y tomo el capital, pero cojo más. ¿Cómo corregir ese círculo vicioso? Hay que cerrar el déficit. La forma de cerrar el déficit que proponemos nosotros es hacer... ¿Implicaría una reforma fiscal? No. En primer lugar, lo que implicaría es hacer que el gasto público crezca, ojo, no que se va a reducir, sino que va a crecer a la mitad de lo que crecen los ingresos. Los ingresos históricamente han crecido un 10% anualmente. Esa es una tendencia, digamos, vegetativa, por decirlo de alguna manera. Y entonces proponemos que el gasto crezca no en 10, sino en 5. Así evitamos una política recesiva de reducir el nivel de gasto, sino que lo que vamos a hacer es reducir el ritmo de crecimiento. Y eso nos garantiza que en un periodo de 4 años hemos corrido varios modelos, depende de los supuestos, pero más o menos uno puede decir que en 4 o 5 años se puede cerrar el déficit. ¿No hay un riesgo en la economía? No, porque tú estás creciendo, el gasto está creciendo. El riesgo sería, si llegamos a, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un riesgo sería, si estamos en 100, bajarlo a 95. Pero si tú lo subes a 105 y los ingresos suben a 110, estamos cerrando brechas. ¿Por qué no plantear el tema de la reforma fiscal y, digamos, en el contexto del pacto social, que está incluso en la meta del 2030, cuando es una cosa que está pendiente, implica no solo mejorar ingresos, también mejorar la calidad del gasto? El Estado Dominicano no tiene ninguna legitimidad para cobrar un centavo más, sobre todo en este marco de corrupción e impunidad. Nosotros tenemos en casi todos los indicadores internacionales de institucionalidad, corrupción, etc., estamos en los peores niveles. Nosotros no podemos pedir a la población que nos dé un centavo más si al mismo tiempo nosotros no corregimos la situación. Entonces, primero hay que corregir, hay que poner la casa en orden y luego entonces plantearnos el tema. Miguel, pero no se estaría pidiendo un centavo más, se estaría también corrigiéndole, diciéndole al país la cosa que hay que corregir. Sí, claro, pero hay que hacerlo. Lo que pasa es que, les repito, el Estado ha perdido legitimidad. Cualquier cosa, aunque tú tengas un buen funcionario, que los hay, intudablemente, y gente seria y honesta, nadie se lo cree. En el caso de Luis Abinader, ¿cuándo cambia el gobierno? No, cuando cambia el gobierno, el gobierno tiene que dar las muestras. Y yo creo que lo de ayer y este movimiento de empoderamiento ciudadano, que es uno de los ejes del programa de gobierno del PRM, el proceso de empoderamiento ciudadano, como garantía de que haya una demanda permanente de la sociedad. No, le echaron un piropo al PRM ayer desde ese escenario. No hay ningún problema. Para el PRM, nosotros decimos que hay cuatro áreas de intervención. El tema de empoderamiento ciudadano. Tiene que haber empoderamiento ciudadano. Aquí la ciudadanía se ha debilitado, se ha corrompido. Entonces ha habido un proceso. Y poco a poco ha ido surgiendo un movimiento ciudadano con una gran intensidad. Eso implica que hay que cambiar la forma de hacer la política. Se tiene que acabar con el clientelismo. Tenemos que convertir la política en un espacio de convocatoria, de concertación, de propuestas. Si llega el PRM, ¿habría reforma fiscal? Te repito lo que te dije anteriormente. Primero hay que mejorar la calidad del gasto. ¿No? Para eso tú tienes que resolver... No, nosotros, por ejemplo, ya nosotros hemos hecho ejercicio. Si hemos revisado 6.400 líneas de gasto, de manera obsesiva y compulsa. Y revisar 6.400, una por una, nosotros hemos determinado que hay una disponibilidad del orden del 2.5, 2.6, mal contado, 2.6% del PIB, 1% en el 2020, que se puede transformar ese gasto. Se puede cambiar de destino. Gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. Eso sería mejorar la calidad del gasto. Eso sería mejorar la calidad del gasto. Eso no estaría dando, para completarte esa idea, 1% del PIB sería, cifras redondas, alrededor de 50.000 millones de pesos. Fíjese, el BID calculó 3.8% del PIB. Nosotros, en nuestro cálculo de afuera... ...que son más conservadores. Hemos sido mucho más conservadores. Probablemente, cuando estemos ahí y veamos las cosas, probablemente salgan muchos más recursos que se puede designar de una manera mejor. La medición que tienen ustedes sobre las elecciones y sobre el caso de Luis Abinader, ¿cómo están? La última encuesta que ustedes manejan, los numeritos... Yo vi una del 19. ¿Cómo del 19? Ah, del 19 de febrero. ¿Qué decían? No, que Luis se iba en la primera vuelta. ¿Que se va en la primera vuelta? Sí, cuando se ponían a todos los candidatos. Trujillo, estaba Trujillo, pero ya Trujillo no puede ir. Tengo entendido que los votos de Trujillo... Francia y Trujillo. Francia y Trujillo. Si una parte se divide, se divide... Un 7%. No, menos. Menos. Pero Luis se va en primera vuelta. Decía la primera vuelta. Pero hay un escenario... Y la segunda vuelta todavía es como 60 y pico. Para el escenario del 15, ¿qué proyectan ustedes? ¿Cómo le puede ir después de todo este escarceo que hemos tenido? Mire, yo creo que hay una conciencia... Ha habido un movimiento de conciencia ciudadana, una de las conciencias que se van. Yo creo que la juventud va a ir a votar y va a votar por conciencia, por compromiso. Hay un nuevo escenario completamente diferente. Yo no creo que el nivel de abstención repita los patrones históricos. Va a haber, creo, probablemente... La impresión es que va a ir mucha gente. No he visto más números de eso, pero la impresión es que va a haber mucha más población dispuesta a votar. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Seara Hatton, secretario nacional de políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno y vocero del candidato presidencial, Luis Abinadel. Y académico, ¿eh? Y académico, ¿eh? Y académico, o sea. Porque estoy circunstancialmente en él. Es decir, los otros permanentes. Los otros permanentes. Evidentes, muchísimas gracias. No se vayan.